Si te gusta la psicología o te interesan los temas de la psicología, tengo unos cursos interesantes, sobre todo este que es sobre Jung, el psicólogo suizo Carl Gustav Jung, que desarrolló su psicología profunda. Nos aporta una mirada muy muy interesante del ser humano porque abarca todo este tema del inconsciente colectivo y hablamos en este curso acerca de lo que es el yo, de lo que es el ego, de lo que son las máscaras, de lo que es la sombra, cómo se construye la sombra personal y cómo se proyecta luego cuando nos parece que nos cae mal a alguien y cómo resolverlo obviamente. También trabajamos el tema de lo inconsciente, lo inconsciente colectivo, los arquetipos, los complejos autónomos, cómo igualmente trabajarlos a esos complejos autónomos, cómo entender el ánimo sánima, estos dos arquetipos importantísimos para Jung, cómo se manifiestan y cuál de ellos es más presente en nosotros. El sí mismo también, que es la esencia para Jung, el ombligo de todo, de cualquier mandala, lo que diríamos Dios. Y bueno, todo este cuadro viéndolo funcionar en nuestra vida cotidiana. Lo vemos con diapositivas y con mucho material y resulta sumamente aplicable por un lado, entretenido y sorprendente, porque vas a descubrir un montón de cosas que dices, wow, cuánto había en nuestra psicología y qué fácil a veces es entender estas cosas y cómo a veces uno vive ajeno a estas posibilidades. Así que si te animas, que te invito a que sí, lo hacemos por Zoom. Solamente tú y yo me tienes que escribir por alguna de las redes sociales o si no, me escribes a mi correo pablojorgeveloso.com y te cuento, te cuento todo el contenido. Los cursos son por Zoom, como te digo, y los grabamos para que te queden las clases grabadas y así las puedas repasar todas las veces que quieras. Así que, anímate y te espero. ¡Gracias!